Bueno, quiero mostrarles por el momento, aunque sea en el pizarrón, una imagen, es una serie de imágenes, no es solo una imagen. Esa imagen a lo mejor se parece a algo que ustedes han visto antes, en algún otro lugar. No la hagas de todos, por favor. No la hagas de todos. ¿Sí lo ven? No la hagas de todos. Esta es una fotografía tomada inmediatamente después de la anterior. Se ve todavía más luz. De hecho, no podemos ver, incluso, no podemos distinguir si efectivamente toda esa luminosidad proviene del mismo sitio. Si vemos la siguiente imagen, empezamos a obtener evidencias, podemos ver algo en el lugar donde se produjo la primera punta de luz. Vamos a marcar con una flexión en el pizarrón. la posición arriba, ahí está, para que no perdamos en esta imagen. Está, dirían que la fotografía está quemada, demasiada luz llegó a la cámara. Y ahí vemos que, un rayo, le llamamos rayo, diríamos una línea adentro, es un rayo. Vamos a poner acá también la flecha del cursor. Se ve un poco más nítida la imagen del paisaje. ¿Qué es lo que observamos ahí, entonces, en estas cuatro imágenes? No, no, falta una más, me parece. Esta. Es interesante, ¿no? No recuerdo si la que sigue, todavía esta otra. Se alcanzan a ver algunos puntitos de luz, por supuesto, en la pantalla, en la pared, que son estos. Si nos regresamos, aquí está el punto. Parece que se movió un poco la cámara, ¿sí? Quien tomó la fotografía tenía la cámara en la mano, no estaba sobre un tripi. Fue mi primo. El mismo que tomó la fotografía era arcoiris. Debo suponer que eso lo tomó, tal vez, en el mismo lugar, eso no va a ser, eso es otra cosa. Probablemente en Tescojo también. Sí, fue en Tescojo. Entonces, ahí lo que vimos fue un rayo. ¿Qué es un rayo? Alguien diría que es producto del dios Thor. ¿Thor? ¿Y cuál es la herramienta del dios Thor? Bueno, en este caso Thor es Cloud Fitness from Off-Beat Returns. Es un proyecto del Centro de Vuelos Espaciales World-Up, el Laboratorio de Atmosférico de la NASA. Es algo que se ubica en la atmósfera de los rayos y aunque en la mitología nórdica le adjudican a un poder sobrenatural la autoridad de los rayos, podríamos tal vez pensar que eso podría ser cierto, podría ser falso. ¿Qué podría ser? A lo mejor tiene razón, los nórdicos. Estarán aquí el martillo de Thor. ¿Será el martillo de Thor? ¿Tendrá el poder, el poder del martillo de Thor? ¿O al menos el tipo de poder del martillo de Thor? Bueno, tomé un pañuelo desechable de papel, voy a recortar unos fragmentos pequeños un tanto al hacer. Los voy a colocar sobre este, sobre unos trocitos de papel. ¿Realmente el martillo de Thor tiene algún poder para afectar a la naturaleza? Probablemente. En los rayos históricos, en esa zona, en realidad los vikingos, se cubren con prendas protectoras contra el frío, diríamos que contra la pérdida o flujo de calor. Traigo aquí mi bufunda de lana, y entre el martillo de Thor y la cobertura de lana, vamos a tratar de ver si tiene poder el martillo de Thor. Sí, tiene poder, poquito, pero tiene. Veamos estos fragmentos de papel. ¿Al menos uno? Ahí está. El poder del martillo de Thor. Sin tocar yo, sin tener que tomar mi papel con la mano, lo pude vencer a la fuerza de gravedad. Este es el poder del martillo de Thor. A veces, a veces, uno va a fiestas y dice que lo estoy seguiendo. Está igual que mi bufunda. Maravilloso. De hecho, no es formante, no es un bufunda del nombre francés. Entonces, vamos a ver si un vikingo elegante pudiera lograr los favores del poder de Thor. No, parece que no. O sea, hay que vendrían fachas. O sea, Thor no es un dios de la elegancia. Parece que es un dios del poder bruto. Como dirán, por ahí, más potencia. Tengo aquí otro material, aluminio. Voy a cortar nuestros aluminios. Pero los voy a colocar sobre la mesa de maleta. Ahí está. Y vamos por el martillo de Thor. Dijimos que es un dios de poder bruto. Tomemos la bufanda de lana. No es la elegancia. Frotemos el martillo de Thor. Y veamos si tiene el poder para levantar el aluminio. ¿Sí, verdad? Sí. Por ahí al menos se movió uno. Este hasta brincó. Por el poder del martillo de Thor. Otro, otro. Vamos a ver si... Si le gustan los metales. Cuanto va de elegante. No. ¿Cuál es la diferencia? Este es un marro de hule. Aquí dice. Marro de hule. Rubber mallet. ¿Bien? Lo pueden encontrar en cualquier tienda de herramientas. En la carretería de la esquina. Se usa cuando se tiene que usar fuerza mecánica para hacer un trabajo y no se quiera lastimar el material para que se está colisionando. Es diferente a usar un martillo de hierro o de acero. No es menos probable que se le forme ese martillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta bufanda y esta otra? El material. Esta es de seda. Y esta es de lana. Ambos son materiales biológicos. Ambas son proteínas. Pero varía su diferencia. La lana, de hecho, es un producto animal de vertebrados. Mamíferos. Mientras que la seda es un material, es una proteína sintetizada por invertebrados. Entonces, parece que hay alguna diferencia importante en algunos de los tipos de proteínas que producen organismo. ¿Qué es lo que estamos enfrentando en este momento? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es esa fuerza capaz? ¿Es fuerza? ¿Es fuerza? Recordamos. Una fuerza es algo que produce aceleración o cambio de posición en una masa. De hecho, ahí ya no sería una proporcionalidad, sino una igualdad. Segunda ley de Newton. En otras palabras, no es que Thor haya deseado a Newton, sino más bien Thor es socio de Newton. Entonces, vemos que este marro de Uli, cuando lo froto, la pregunta sería, ¿por qué cuando lo froto? ¿Por qué no nada más cuando entra en contacto? ¿Por qué tengo que frotarlo? Y sería solamente con la lana que logro mover, incluso necesidad, no solamente la segunda ley de Newton, sino la ley de gravedad. Y es decir, que esta fuerza, esta fuerza, la fuerza F, déjenme cambiar la posición. No, no quiero ponerlo. La fuerza F que estoy mencionando aquí, es mayor que la fuerza gravitatoria que es elegible por una constante gravitatoria por el producto de las masas. Por cierto, de la masa de la Tierra por la masa de papelito entre el cuadrado de la distancia que separa al centro de gravedad de papelito del centro de gravedad de la Tierra. Esta fuerza del poder del martillo de Thor es más grande que la fuerza gravitatoria. Esa fuerza es un fenómeno que los humanos observaron, pero que inicialmente lo asociaron con Thor. Es curioso, pero esto que estamos viendo del rayo, del relámpago, de hecho, más bien, del relámpago, ¿qué es el rayo? ¿Qué es el relámpago? ¿Qué es el creno? Rayo y relámpago son sinónimos. El rayo es eso, un rayo de luz. No confundir con un as de luz, que también antes le decimos el rayo de luz, el rayo láser, es un as de luz láser. Entonces aquí tendríamos dos excepciones de la palabra rayo. Un rayo, un as de luz y rayo es diferente al as de luz láser, que sería una línea recta. En este caso es algo que va retorciéndose a través de la línea. Además, a diferencia del láser, a diferencia del láser, que ya vimos que no lo vemos, a menos que algo disperse la luz, la luz del rayo, de ese rayo, sí la vemos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es el rayo? ¿Qué es el rayo? ¿Y por qué se asocia con otro fenómeno que los griegos, por cierto, los griegos son anteriores a esta cultura nórdica que desarrolló el concepto de Thor, o al menos en los registros históricos así lo mencionan, los griegos observaron este fenómeno de atracción de la materia cuando un tanto accidentalmente, tal vez, me gustaban las joyas con los humanos, y dentro de esas joyas había una que era un mineral, eso sí es un mineral, pero es un mineral de origen biológico, el ámbar, ¿saben lo que es el ámbar? De hecho, es una resina, es lo que le sucede a una resina, a un fluido vegetal, cuando se fosiliza. La fosilización es un proceso de transformación química de material biológico a material no biológico, de material de carbono a material distinto al carbono. Se empieza, los ámbar de carbono a reaccionar con otros elementos químicos, de los que llamaríamos minerales. De hecho, se dice que la fosilización es un proceso de mineralización, en el que el material biológico, el tejido biológico, es reemplazado por material no biológico, por compuestos inorgánicos, sales, etcétera, etcétera. Dentro de eso se conoce desde hace mucho tiempo el ámbar. El ámbar es, ¿cómo es? Es color ámbar. ¿Y cómo es color ámbar? Como es la luz amarilla que se ve en los semáforos, después de la verde y antes de la roja. ¿Qué significa esa luz amarilla? Acelere, ¿no? Y vamos a ver la luz verde. ¡Amarilla! Usamos a la segunda luz de Newton. Es todo lo contrario, es precaución. O sea, se va a poner la luz roja, comienza a desacelerar para que te puedas detener antes de luz cerca. Se supone. No, en realidad, desafortunadamente es a criterio, porque si está uno demasiado cerca de la zona del semáforo donde uno se tendría que detener, y uno va, incluso no tiene por qué ir a gran rapidez, yendo a 50 kilómetros por hora. Si uno está a 10 metros del semáforo, del crucero que marca el semáforo, y se pone la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla, y uno va, incluso no tiene por qué ir a la luz amarilla,